Los bomberos voluntarios realizaron la elección de la junta directiva, la cual tomará posesión en el mes de agosto, así lo informa Nery Colocho. El día de ayer pues se dio, estaba también programada la elección a nivel nacional del nuevo comandante y a la vez los diferentes directores y jefes de compañía. De todas las que hay en la capital y en los departamentos. A nivel nacional pues como primer comandante siempre fue reelecto el licenciado mayor César Augusto González. Él continúa y en esta oportunidad pues estaba también la otra planilla que estuvo en elecciones con él que es el mayor lobos, pero como hice mención hace un rato fue nuevamente reelecto el actual comandante César Augusto González y acá lo que es en la 26 compañía de Jutiapa pues ya nosotros en una asamblea que habíamos tenido anteriormente habíamos, más bien se había dado de que se iba a participar con una planilla única la cual se hizo también una votación y para la cual fui electo como nuevo director también de la 26 compañía y me acompaña como jefe de compañía el caballero bombero de segunda Raúl Antonio Tobá y como secretario el caballero bombero Adelino Esquivel y como tesorero el caballero bombero Nery Castro. Esa es la nueva planilla o nueva junta de oficiales que a partir del 16 de agosto que es la fecha en que estaremos tomando posesión va a estar llevando el mando de esta compañía esperando en Dios pues que nos dé la sabiduría para tomar decisiones correctas.